Un molrido, un partido inausia brutal Un molrido, un partido inausia brutal Son bastante, por mis sociales No le comemos, cuento a nadie Solo esperamos, que este estado Se desparace, en nuestras manos Es el sistema, ya no hay gobierno Es el sistema, ya no hay engaños Es el sistema, ya no hay leyes Es el sistema, nos liberamos Somos el caos, que no esperabas Somos el abuso, que no anhelabas No te devuelvas, ni desesperes Es el sistema, ya pronto mueres Es el sistema, ya no hay gobierno Es el sistema, ya no hay engaños Es el sistema, ya no hay leyes Es el sistema, nos liberamos Este sistema, ya pronto mueres Este sistema, ya pronto mueres 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 Que muera el sistema Ya pronto mueres Ya pronto mueres Que me importa el sistema Y esta punta sociedad No hay sus mentes consumidas Y lloras de mierda Que me importan religiones, esos puestos salvadores Que ven de tu riesgo, estos dioses del dinero Que me importa, que me importa, que me importa, que me importa No me importa, no me importa, no me importa Que me importa asesinar, aviocente animal Solo por alimentar, mi instinto animal Que me importa que consumes, si eres tú el que te destruyes Rechazas al sistema, y te hundes de su mierda Que me importa, que me importa, que me importa, que me importa No me importa, no me importa, no me importa, no me importa Que me importa mi amor duro, si el presente es oscuro Siempre verás que es el final, no vengas en las esquinas Que me importa a mi tu vida, no te mentes en la vida Aunque no sigues tu camino, no te cruces en el mío Que me importa, que me importa, no me importa ¡Abre el puerta, abre el puerta, abre el puerta, abre el puerta! Nosotros somos la PUC Saban a decir que algo está mal Está corrupta y pobre la sociedad Hacienda de odio y maldad Saban a punto, virus social Virus que puede, que puede tocarle Virus que infecta, infecta tu sangre No more No more ¡Suscríbete al canal! 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 Dices que siento que no se fue adentro, dices que siento que en cada momento Pero es mentira, no eres de castiga, tanto incita, la novia prometida Paranoia, 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 paranoia Paranoia, paranoia, paranoia Paranoia, paranoia Paranoia, tranquila, llenos pesadillas, sueños que te engaño, orela en el baño Jodando cosquillas, ligeros vencibles, tan podrida, rollo compulsiva Paranoia, 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 paranoia Paranoia, 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 paranoia Paranoia, 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 paranoia Paranoia, 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 paranoia Paranoia, paranoia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!